... ...quédense con esta imagen... ...porque a esta vivienda de la calle San Roque le quedan solo unos días... ...hoy han comenzado los trabajos de demolición... ...es el primer paso para la construcción de una organización de 150 viviendas... ...una carretera y una zona peatonal de 6.000 metros cuadrados. ...consiste en hacer una conectividad entre la calle San Roque en la que estamos... ...y la calle Ruiseñor a través de la demolición de un edificio... ...que nos va a permitir abrir un vial de tráfico rodado interior... ...para conectar toda la urbanización que se va a completar... ...en las zonas azules que son las no consolidadas... ...y al mismo tiempo una zona peatonal de utilización ciudadana... ...toda la zona rayada, en torno a 6.000 metros de operación... ...que va a significar una zona nueva de tránsito y de desarrollo de la ciudad". La construcción de esta urbanización y el entorno costará 4,2 millones de euros... ...que serán sufragados por los propietarios de la parcela. «Serán aportados por los propietarios de las parcelas... ...que más adelante se edificarán... ...pero serán utilizados por el Consejo para la humanización... ...de toda la parcela y para estos viales que vamos a abrir... ...después será financiado proporcionalmente... ...de acuerdo con la edificabilidad de cada una de las zonas». Se espera que las obras terminen a finales de 2012 o principios de 2013... ...hoy, de momento, han comenzado los trabajos de demolición... ...de una vivienda abandonada desde hace una década. «Eleva sobre oito anos o así debe levar vacía... ...eso todo está afectado por un peri... ...entonces a xente marchou e quedou así... ...e ahora, pues bueno, foi caindo, claro, se van estropeando, se van caindo... ...dentro entraron, están viviendo unos gitanos». La casa era propiedad de una familia que regentaba una fábrica de telas... ...la construyó junto con otras para que vivieran los trabajadores... ...pero el paso del tiempo y la presencia de ocupas agravaron su estado. «Sí, o que traía muy todo eso, porque hay unos invasores de unas ratiñas... ...que eso era increíble. Andaban, este verán, eu tuve en que era porta cerrada toda o gran... ...porque como tiñan aquí al lado o contenedor, la basura... ...tiqui, tiqui, tiqui, viñan ahí, acolle la comida... ...no o sei, o caso é que viñan ahí... ...pero nada, no se asustaban da xente ni nada, paseando de un lado para otro». ...entón fixamos una denuncia para eso. No sé si a raíz de ahí é o que vengo o tema de votar ahora eso, todo abaixo. É un peligro, un peligro, porque además por aquí circulan moitos nenos... ...porque está o colegio Mariano ahí al lado. Entón, eso no se pode ter aberto. No, eu penso que está... ...é unha pena, pero sí que ten que demolerla, claro». Una demolición que respetará la fachada de la casa, piedra a piedra se desmontará... ...para ser reubicada nuevamente cuando se inicie la construcción de las viviendas.